Entonces, hay una gran apertura, el Observatorio Ciudadano también será quien de alguna forma trabajará como aliado en el municipio, porque atenderemos cada una de las recomendaciones, pero no solamente eso, al Observatorio Ciudadano le daremos un mayor... Miles de familias leonesas viven del sector cuero calzado y no podemos abandonarlas en esta lucha. No seríamos tan irresponsables como algunas autoridades que han venido a Guanajuato. Ha habido avances en infraestructura, definitivamente, no lo podemos ocultar. Sin embargo, creo que vienen tiempos nuevos en donde tiene que prevalecer la infraestructura y el desarrollo social. Creo que hay que atender esa parte. Me enfocaría ese aspecto en todo lo que gira el desarrollo social, aspecto de pavimentación de calles, educación, construcción de escuelas y las necesidades básicas a lo mejor también de cuestión de salud, acercarles a los hospitales donde realmente tengan lugares dignos para brindar estos servicios.